Vamos a dar inicio al simposio de trasplantes y queratocono. En este simposio van a estar acá moderando el doctor Juan Carlos Ginés, el doctor Nicolás Fernández Mejide, la doctora Valentina Berrios de Chile, el doctor Daniel Scorsetti, Ángel Barroso y el doctor Marcelo Larco. Nuestro primer disertante es el doctor Juan Carlos Ginés, que nos visita de Asunción, de Paraguay. Él va a hablar de Díguec más Glanatec. Juan Carlos tiene mucha experiencia en córnea, es un gran amigo, una gran promesa de la córnea latinoamericana, así que es un gran honor que esté acá con nosotros. Cuando quieras podés comenzar la presentación, Juan Carlos. Vamos a hacer una o dos preguntas cuando él termine, así le vamos dando dinámica y no nos atrasamos mucho, ya venimos un poquito atrasados. Así que les pedimos a todos los disertantes que, por favor, respeten el tiempo acordado. Bueno, también quiero comentarles acerca de Oftalmo Bosque, que es el proyecto nuestro acá en Oftalmo Córdoba. Como dijo Noé esta mañana, pueden acercarse al stand de Oftalmo Bosque y poder ser parte de este gran proyecto que tenemos nosotros acá en Córdoba. Como todos saben, acá en Córdoba es una ciudad donde sufrimos muchos incendios y este proyecto nos genera gran motivación para poder forestar con árboles nativos nuestra provincia. También tenemos planeado el Oftalmo Córdoba Hall of Fame o el Salón de la Fama de Oftalmo Córdoba en su primera edición. Esta noche cuatro de los doctores invitados internacionales van a recibir esta distinción en la cena de Oftalmo Córdoba. Como dijo Andrés, también pueden seguirnos en nuestras redes ahí con el código QR, así poder estar bien al tanto de todo lo que está pasando en el Congreso. ¿Quieren que sigamos con el próximo insertante? ¿Sí? El próximo insertante, el doctor Nicolás Mejide, si quiere ir al próximo al atrio, así arrancamos. Bueno, el doctor Nicolás Fernández Mejide es un gran amigo de Oftalmo Córdoba. Él ya ha estado aquí varias veces, casi todos los años. Es una fija acá en nuestro Congreso. Es el jefe de Cornea en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Mucha experiencia en Cornea. Él la entrena fellows, residentes, y es un gran gusto tenerlo acá nuevamente con nosotros. El doctor Mejide va a hablar de Dalk, que él tiene gran experiencia en esta técnica y la va a compartir con todos nosotros. Bueno, buenos días, Tiziano y todos los organizadores. Muchísimas gracias. La verdad que presentar después de los tremendos casos que vimos en la primera sesión no va a ser tan fácil. Por lo menos no voy a, no creo lograr la atención de ustedes a tal punto. Los casos fueron buenísimos, uno mejor que el otro. Yo voy a mostrar Dalk y para eso voy a necesitar que se pueda ver la imagen en lo posible. Gracias. Brevemente, voy a hablar brevemente de la evidencia, algunos casos, una breve reseña histórica y opciones. Con respecto a la evidencia, Dalk tiene muchísimas publicaciones, por supuesto, y muchas de esas son comparaciones con el Piquei. Lamentablemente, la mayoría de ellas son follow-ups a muy corto plazo y tengan presente que estos pacientes operan a los 30, máximo 40 años. Y el follow-up de 8 años resulta muy escaso. La revisión sistemática de Song es quizás uno de los mejores trabajos recientes. Y entre Piquei y Dalk no encontró diferencias en lo que es error equivalente férico, mejor agudeza visual corregida y cilindro. Pero sí, por supuesto, hubo mucho más rechazo en el Piquei y muchas más complicaciones en el Piquei, como es de esperar, y esto está plasmado en evidencia científica. Me gusta mostrar este caso porque es bastante representativo. Es una nena de 11 años que me tocó operar en el 2005. Hoy la sigo viendo. El primer ojo fue un Piquei. Era un queratocono realmente muy avanzado para los 11 años. Generalmente a los 11 años no tienen estos queratoconos, pero esta chica tenía un grado 4 plus. Y con este Piquei logró muy buena visión, sin corrección. Un éxito. Tanto que el año siguiente le hice el segundo ojo y, bueno, intentando hacer una asistida por aire, me salió una burbuja pequeña, no una burbuja grande, una small bubble, y la dice que en seco, como ven acá, algo que ahora no haría ni loco, sin perforar, increíblemente. Y entonces terminó en un Dalk muy, muy lindo, con una muy buena visión. Ojo derecho Dalk y ojo izquierdo Piquei. Llegó a 10 décimas. Con tanta mala suerte que al siguiente año tuvo un trauma contuso en el ojo del Piquei, que terminó en tisis vulvi. Es decir, quedó con un solo ojo. Hoy esa chica ve con su único ojo, que es el del Dalk. Tiene un recuento endotelial muy bueno, muy buen espesor, muy buen cilindro y 10 décimas. Dalk 1, Piquei 0, para quienes todavía estén distraídos, en Keratocono es Dalk siempre. Y con respecto a la breve recena histórica, me parece que siempre es importante mencionar, dentro de dos años se van a cumplir 60 años de la técnica descrita por el doctor Enrique Malbran, del peeling off technique, que presentó en el primer mundial de córner en el 65. Y hasta que Ambuar no escribió el Big Bubble, no había grandes cambios. La verdad que el Big Bubble permite realmente resultados anatómicos muy, pero muy, muy buenos, siempre que se logre la burbuja, por supuesto. Y debo decir que en mis manos se logran un 70, 80% las veces. Y DUA, que nos permitió conocer un poco más acerca de la anatomía de la córnea, con respecto a los trabajos de esa capa que nombró DUA, y que nos permite entender, por ejemplo, las burbujas tipo 2. Con respecto a los tips, me parece siempre importante hacer criatectomías, antes de hacer la inyección de aire. En este caso es un flap, es una ectasia post-lásica, así que lógicamente ya tenía su criatectomía, pero si no la pueden hacer con crescent o con un femto. Hacer una criatectomía casi que asegura la formación de la burbuja. Y hacer una burbuja permite destechar hasta la S-MED sin problemas, con protección viscolástica. No destechar las tipo 2. Las burbujas tipo 2 son bien transparentes, a veces vienen de la periferia y a veces no, pero suelen romperse. Este caso yo lo desteché, pero no es para destecharlas. Tipo 2 hay que respetarlas, porque se pueden perforar mucho más fácilmente, y DUA lo demostró con valores y todo. Y si no hay burbuja, no pasa nada. A veces realmente no se forma la burbuja, está muy pegado el estroma posterior por el keratocono muy avanzado. Haremos la cantidad de keratectomía suficiente para llegar bien profundo, y no tanto como para perforar. Y en el peor de los casos va a quedar un poquito de estroma profundo, como quedaban en los casos de Malbran, y andaban muy bien. Por supuesto que si hay anillos se puede hacer una burbuja sin ningún inconveniente. Tengo varios casos de burbujas en anillos, y no es un problema, se puede sacar el anillo antes o después de la keratectomía, antes o después de la burbuja, y tienen muy buenos resultados. La técnica esta de la fibra de Néstor Schuster ayuda mucho a ver las burbujas cuando tenemos enfisemas de esta naturaleza, que van de limbo a limbo y no dejan ver. Otra forma es seguir haciendo keratectomías para transparentar el estroma. Y por último, el uso del femto. El uso del femto no es solamente un trepano de lujo, si bien lo es, pero permite realmente tratar en forma customizada, incluso hasta podemos hacer injertos ovales para rotar cuando tenemos rotaciones. Permite hacer el mismo bisel en el donante y en el receptor, planos en el donante y en el receptor, y acercar a la profundidad el plano donde vamos a hacer la inyección. Este caso tenía mucha adherencia y finalmente no se hizo una burbuja, pero realmente el femto ayuda, por supuesto que es una herramienta muy cara, pero da muy buenos resultados también. Bueno, básicamente creo que en tiempo era lo que les quería mostrar, en siete minutos, si no me equivoco, y solo eso. Gracias. Gracias. Muy interesante la presentación. Una pregunta, ¿en qué casos preferís trepanar con un femto antes que trepanar con un trepano? ¿Cómo haces la selección del trepano versus el femto? Mira, honestamente es un tema económico. Bien. Yo a los pacientes les propongo ambas opciones. Y la verdad que la cirugía es muy cara, yo pero 8 de cada 10 cirugías con córneas del exterior, ya tienen un costo adicional a la cirugía, y a eso le sumas el costo del femto, y bueno, es un tema más económico. Si no hubiera un tema económico, haría todo con femto, sí. Bien. ¿Algún sitio donde vos realices la inyección de aire en especial, o eso lo manejas con la tomografía, o lo manejas siempre en el mismo lugar? Contanos un poquito el lugar de la inyección del aire. No, generalmente por córnea superior, generalmente entrando con el bisel hacia abajo. El bisel hacia abajo no es simplemente para que el aire vaya hacia abajo, sino que además el bisel va acompañando la curvatura posterior de la córnea, y generalmente hago varias inyecciones. Si no se forma la burbuja, voy tratando de llegar hacia el centro, previa formación de un enfisema en el sector donde voy a inyectar, para asegurarme de tener un buen espesor, y previas queratectomías, todas las que sean necesarias para llegar profundo. No, no tengo, no lo guío por topografía, perdón, por paquimetría. Muy interesante lo que mostraste el video del paciente que tenía el anillo interestromal previo. Hay una publicación de un grupo italiano que utilizan los anillos para saber de que ellos están por debajo del 80% y utilizar el anillo como guía, y no lo extraen antes, sino que lo utilizan como guía para saber que están bien profundos y con eso mejorar también el potencial big bubble que vamos a lograr. Así que, ¿alguien más? Daniel. Sí, yo, muy bueno Nico, felicitaciones. Yo creo que el uso del femto, si se puede, siempre es muy importante, sobre todo para la gente que empieza, porque da una idea mucho más precisa de la profundidad a dónde llegar. Entonces, es como que uno puede cometer menos errores a la hora de la inyección, y si tenemos la suerte encima de contar con un OCT en el microscopio, sería fantástico porque ahí podemos canalizar directamente con el túnel, poner la aguja en el lugar ideal y tener la mejor burbuja posible. O sea que, lamentablemente, son cosas que para nosotros son muy costosas en nuestro medio, pero si uno puede disponer, o tiene la suerte de disponer de esa tecnología, se le simplifica mucho la técnica quirúrgica de la DALC. La última pregunta, por lo menos mía, ¿qué utilizás, una aguja o una cánula? ¿Qué es lo que utilizás? ¿Cuál es tu elección? No, uso aguja, uso aguja. Usé las cánulas de Fogla y alguna otra. No, uso aguja, me sigo bien con la aguja. La cánula me resulta que no le puedes transmitir la misma presión que una aguja. ¿Con el FEMTO también había estado promocionándose con el Z8 realizar un túnel previo con un software nuevo? ¿Vos lo tenés ese programa para... No, no lo tengo, pero está buena la idea. Me parece que hay buenas ideas en la tecnología que es imposible adoptar todas ellas, ¿no? Y sí, pero a lo que te referís es una excelente idea. Lógicamente, hacer un túnel es la idea atrás de Fogla. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el doctor Juan Carlos Gines, de Paraguay. Realmente es un honor tenerte acá con nosotros. Es un amigo de la casa también. Un placer que te hayas venido desde Paraguay hasta acá para dar tu charla. Bueno, ahora nos va a hablar de Dihuec más Lana Tech. Así que, bueno, vamos a ver cuál es tu experiencia. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos los organizadores por la invitación. Un comentario sobre el caso anterior. Yo creo, es mi experiencia. Y también creo que preservar el endotelio del paciente, o sea, no hay que ser un tanto esclavo de la tecnología cuando no tenemos acceso a eso. Cualquier DALC generalmente es mejor que no DALC, ¿verdad? Y lo estás condenando al paciente al endotelio. Entonces, yo creo que he tenido casos donde el DALC realmente me salió gruesito, donde el estrombo residual quedó grueso y al final el paciente está perfecto. O sea, creo que el endotelio tiene un valor muy importante. Por eso pasamos de la parte anterior de la córnea hacia la parte posterior ahora. Y tenía la esperanza de hablar primero, no antes de alguien como Nico, a quien admiro muchísimo. Así que, bueno, yo le estoy viniendo a visitar de Asunción, ese mismo hospital, la Universidad Nacional de Asunción. No tengo lastimosamente ningún interés financiero. Bueno, vamos a la parte profunda de la córnea. Ustedes saben que las uniones endoteliales entre las células son las que permiten la estrategia para que el líquido intrastromal salga a través de las motobombas, estas que a mí me gusta explicar al paciente que son así, que empiezan a dejar de fallar. Y tenemos innumerable cantidad de patologías que son las que imposibilitan este normal tránsito, como los usuarios crónicos, el lente de contacto, el glaucoma, la distrofia de Fuchs, la edad avanzada, la oveitis, la cirugía oculares y por último también las distrofias. Este complejo sistema imposibilita, entonces, que se desagüe la córnea. Así yo le explico al paciente. Las motobombas están disminuyendo en tiempo. Esas motobombas con las que nosotros crecimos no se vuelven a repoblar. Y a partir de ahí surgen un montón de estrategias, ¿verdad? Que conocemos todos. Tenemos las grato-palacias penetrantes, después surgieron las lamelares, la DICEC, la DISAEC, la DIMEC, el DMT, la inyección incluso de células cultivadas con los inhibidores ROC. Y por último esta estrategia que para mí es muy prometedora, es muy atractiva y con la cual estamos fascinados. Sobre todo porque en mi país tenemos muchísimos síndromes de Fuchs. Debe ser una cuestión hereditaria, genética, pero tenemos mucho Fuchs. Y entonces surge de ahí el DIWEC, ¿verdad? Que es la DC-Metorrexis sin la gratoplastia endotelial. O 10O, conocida también. El problema en el paciente es que en los casos iniciales o al comienzo del cuadro, esta alteración de la capa de endotelio produce un scatter, una difusión de la luz, una refracción que no es perfecta. Entonces la teoría detrás de todo esto, y este es un video cortesía de Maloney, permite que el haz de luz entonces incida perfectamente una vez repoblada la capa y la luz refracte perfectamente. Bueno y para que tengan una idea, en Ophthalmology en el 2012, este se publicó un artículo muy interesante o hubo un evento muy interesante. Para que ustedes se acuerden que estaba pasando en el 2012, era el año en el que tenía que terminar todo según la profecía maya y estos tres presidentes volvieron a ganar las elecciones. En el 2012, en el grupo de Emory, de Nsha, Randelman y Gross, Nicolaus, tuvieron el caso de una paciente de 53 o 54 años, que tenía baja visión por alteraciones endoteliales, entonces ellos le hacen el diagnóstico de síndrome de Fuchs, le planean un DSEC, el trasplante cae con el tiempo, ellos extraen el lentículo, pero para sorpresa de ellos, se repobla la población endotelial, la paciente gana visión de vuelta, entonces le plantean de vuelta un DSO, que es la de Cementorexis, sin ninguna otra estrategia, como aparecería después con las drogas que inventaban los japoneses. Entonces, en principio, el candidato ideal para este procedimiento es un paciente que tiene exclusivamente distrofia de Fuchs, no otra patología endotelial. Tiene que tener un compromiso central. La periferia de la corona tiene que ser sana, en principio, con un recuento mínimo de mil células por milímetros cuadrados. El paciente se queja frecuentemente de glare, no de una baja visión, digamos, ¿verdad? Y lo más importante de todo, porque acá vamos a ver cómo es el postoperatorio, el paciente tiene que ser un paciente que entienda perfectamente de qué se trata el procedimiento, que estamos los dos en el mismo barco, tiene que ser muy paciente el paciente. Bueno, yo les traigo el caso de una paciente que tengo muy bien seguida, tiene como unos tres años, en su momento tenía 71 años, esta paciente era 20-25 un ojo y 20-125 el otro, con la imagen de la corona que pueden ver ahí. Ese ojo de 20-125, una paciente, de esta paciente tenía un antecedente de desprendimiento de retina y se había realizado una vitrectomía. Pueden ver el mapa de espesor corneal a la derecha de arriba, con espesores de 616 en el centro y la imagen del bisante abajo, del OCT. Bueno, ¿qué hacemos? Esta paciente, entonces, lo primero es conseguir el ripasudil de Japón, que es la parte más difícil. La técnica consiste en marcar 4 milímetros centrales, no más ni menos después de varias publicaciones, se llegó a ese tamaño ideal. Posteriormente hacemos una paracentesis, utilizamos metilcelulosa, viscoelástico, algo liviano de poder lavar posteriormente, y a través de una paracentesis hacemos todo el procedimiento. Con el Sinski hook invertido, vamos a ver ahí en la imagen, hacemos una pequeña, creamos un pequeño flapsito, igual como cuando vamos a hacer una cápsula de rexias anterior, creamos un pequeño flapsito y a partir de ahí, con este instrumental que tenía en ese momento, hacemos una cápsula de rexias, perdón, una TC meto rexias invertida, ¿verdad? Ahí van a ver, con un momento se me suelta y la vuelvo a continuar con el Sinski hook invertido, con un poquito de presión sobre el estroma, y acá la clave es no lastimar la estructura, no crear problemas que puedan cicatrizar o generar inflamaciones que posteriormente actúen de barrera para que las células puedan cruzar esta solución de continuidad. Ahí se puede ver perfectamente los cuatro milímetros centrales. Lavamos la metilcelulosa, dejamos aire generalmente, y a partir de ahí empezamos el ritmo de, nosotros comenzamos con cuatro veces al día la roquinasa y actualmente estamos con seis veces al día. Pueden ver la evolución y esta es la parte difícil, ¿verdad? Porque los primeros días, las primeras semanas, el paciente ve peor y hay que explicarle eso. En palabras de Maloney, de Australia, el paciente da un paso atrás para dar dos pasos adelante, entonces hay que calmarlo mucho, hay que explicarle que esta va a ser la evolución y a partir de la segunda semana se empieza a aclarar un poquitito más. A la cuarta semana se ven las estructuras del iris, ahí tenemos una imagen al séptimo mes, abajo a la izquierda, y a los tres años la imagen que le tomé este lunes a la paciente, ¿verdad? Con pigmentitos en la zona del endotelio, pero queremos saber cómo está el, lo que queremos saber es cómo está el endotelio, ¿verdad? La imagen de arriba es a las seis semanas postoperatorias, arriba a la derecha los siete meses postoperatorios y abajo la imagen del lunes luego de un poquito más de tres años, en las cuales podemos empezar a ver de vuelta otra vez las imágenes de las células endoteliales en esa zona. En el visante del preoperatorio podemos ver esa imagen alterada de la última capa de la córnea, al séptimo mes se puede ver el defecto que hemos preparado, que hemos dejado y al tercer año podemos ver cómo está eso ahora. Esta imagen también es del lunes. Una de las cosas interesantes también es el paquimétrico, como se puede observar que la funcionalidad también se ha recuperado, el edema estromal ha disminuido y la córnea de unos 600 pasó a 550 de espesor corneal. ¿Algunas dudas que surgen? Algunas clasificaciones o por lo menos algunas clasificaciones en las que se clasifican estos pacientes porque no es la panacea para este problema. Están los respondedores rápidos, están los respondedores lentos y están los que no responden. Y ese es el problema importante porque para ellos tenemos que tener una solución, un trasplante endotelial. La otra duda que queda es ¿proliferan estas células o migran? En la residencia habíamos aprendido que estas células no proliferaban. Pero todavía no hay una respuesta a esto. Yo creo personalmente que las células van migrando y bueno, acá yo creo que este es el camino y que en unos 10 años va a ser obvio que tenemos que hacer este tratamiento. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, excelente presentación, Juan Carlos. ¿Alguien acá de la mesa que quiera hacer alguna pregunta? Adelante. Hola, Juan Carlos, excelente. Siempre digo que es un tema súper, súper importante. Pero te quería preguntar de estos respondedores lentos que tú le llamas, ¿cuánto tiempo de chance le das al paciente para que aclare? Esa es una. Y la segunda, además del repasudil que estás usando en el postoperatorio. El tiempo que yo espero es hasta que vea que está a punto de llamarle al abogado. Ahí vemos todas las estrategias como para ver otra opción. Yo personalmente le tengo un poquito de miedo a no ponerle nada, pero es mi siguiente línea de investigación, ¿verdad? Porque Nicolás Cesario Pereira del Banco de Sorocaba hace, ellos están haciendo 10 O sin usar el Glanatec y después de tres meses, dos o tres meses, si es que no responde, ahí lo comienzan a usar. Lo cual sería una estrategia espectacular si es que llegara a funcionar. Pero le tengo un poquito de miedo todavía a... Entonces... Sí, en el Mundial de Cornea reciente del mes pasado también en Estados Unidos tienen un nuevo inhibidor de la Roquinasa que es el Nepazurdil. El Nepazurdil aparentemente tendría un efecto mejor que el Ripazurdil en lo que es la proliferación. Pero bien, el tema de Fux yo creo que tiene muchos avances, ¿no? Hay un montón de temas nuevos en esto. Se han identificado tres nuevos locus para poder hacer terapia génica en el Fux que cada vez se comprende más como una etiología múltiple. ¿Sí? Cada vez es más multifactorial la causa que se piensa. Y también está el trabajo de Kinoshita sobre el cultivo de células endoteliales. Y hay otra escuela también en Japón que está estudiando mucho sobre la regeneración con células madres a través de células que se inducen pluripotencialmente y se llega a la cresta neural a partir de la cual se pueden reproducir células endoteliales. O sea que creo que hay todavía muchas cosas nuevas en esto y falta tiempo pero es una opción para el futuro que como bien explicaste va a venir muy bien para todo lo que sean alteraciones de las células endoteliales. Muchas gracias. Una pregunta mientras el doctor Scorsetti se puede ir preparando. Juan Carlos, ¿cómo lo conseguís al Glanatec? Ah, ese es un secreto. Eso es lo que queremos saber todos. Tenemos un contacto que lo trae de Japón no sé cómo porque durante la pandemia no pudimos conseguirlo Japón cerró No te invitamos más si no nos decís. Te traigo te lo traigo es una cuestión me parece que es sencillo con el correo pero no tengo idea cómo lo hace nos quiero preguntar mucho por ahí Bueno, y la posología de Glanatec ¿qué es lo que estás utilizando? ¿Cuántas veces por día? Y ahora seis veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Seis meses. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Nuestro próximo disertante es el doctor Scorsetti Daniel Scorsetti que nos va a hablar sobre manejo del hidroxagudo. Bienvenido Daniel. Un gusto tenerte acá con nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias un placer realmente estar aquí con ustedes en la ciudad de mi madre así que yo tengo muchos recuerdos de haber venido acá de vacaciones a Córdoba y muy agradecido por la invitación no tengo ningún interés comercial en esta presentación. Como ustedes saben el hidrox es la formación de un edema en la córnea debido a la ruptura de la membrana de Décimet se observan muchas hectáceas es más frecuente en el queratoglobo y la degeneración marginal pelúcida pero también se ve algunas veces en el queratocono y en general la conducta médica suele ser en la mayoría de los casos cuando no es muy grande bastante expectante porque hay como una resolución o una tendencia a una resolución de cierre espontáneo por aproximación de los bordes de la Décimet o como decíamos antes por migración de estas células que van a cubrir ese defecto o esa ruptura. Esto que se autolimita generalmente y se logra cerrar en forma automática a veces tarda de dos a cuatro meses el problema es que muchas veces las rupturas son grandes los edemas consecuentemente son importantes y esto puede terminar produciendo cicatrices en el estroma con o sin la presencia de neovasos entonces en estos casos que afortunadamente no son muy frecuentes una intervención temprana nos podría ayudar a resolver el edema de la córnea mejorando un poco las condiciones de ese ojo las condiciones visuales y reduciendo la alternativa de ir a una queratoplastia endotelial es importante contar aquí con un UVM también con un OCT de segmento anterior si como dije anteriormente tenemos la suerte de tener un OCT intraoperatorio también nos va a ayudar a poder entender mejor la extensión de la lesión la ubicación de la misma y el mejor resultado y todo eso nos va a servir para poder realizar un plan previo a la operación y poder tratar correctamente el manejo de este hidrops lo convencional en cuanto al manejo médico que todos sabemos y que utilizamos habitualmente cuando tenemos estos pacientes es utilizar los hiperosmóticos al 5% lubricantes esteroides tópicos y cicloplégicos a veces también profilaxis de antibióticos y está comprometida la superficie y muy importante las medicaciones que bajen la tensión ocular pues no queremos tener un OCT con mucha presión porque cuanto más alta sea la presión más líquido va a ingresar de la cámara anterior hacia el estroma corneal a veces cuando estamos en presencia de estos hidrops que no se resuelven o que son un poco más grandes tenemos que actuar ya con inyecciones de gas o de aire esto nos va a permitir poder planchar un poco más a la membrana de DSEMET por producir un taponaje para que ingrese menos fluido dentro del estroma de la córnea podemos usar aire o podemos usar SF6 al 20% o C3F8 al 14% en estos casos siempre se recomienda hacer una iridectomía inferior por el tema del bloqueo pupilar y a veces también uno puede intentar hacer una incisión ventilante del estroma como cuando empezamos a hacer en el 2003 los primeros DSEC que hacíamos incisiones en el estroma para tratar de sacar ese fluido retenido que quedaba dentro del estroma y eso podía ayudar también a que la córnea se vaya deshidratando este es un trabajo de la escuela de Asia de 5 casos uno de queratoglobulos los otros son todos de queratocono en el cual como ven las paquimetrías eran enormes 1990 2300 micras y después que pudieron reacomodar la membrana de DSEM en estos pacientes se pudo ver que el tiempo de resolución de la edema con la inyección de aire o gas fue de 2 a 3 semanas dentro de los cuales se pudo recuperar tanto el espesor de la córnea como una visión un poco más cercana a la realidad también se pueden utilizar suturas de compresión es otra herramienta terapéutica para los casos que no responden a los tratamientos convencionales acá la sutura trata de aproximar los bordes de la DSEM para que se resuelva más fácilmente el edema generalmente hay que ubicar las perpendiculares a la ruptura y generalmente yo recomiendo más de espesor completo usando nylon 10.0 y esta técnica se puede combinar también con el taponaje o la colocación de gas o de aire dentro de la cámara anterior aquí tienen un gráfico de cómo se pueden colocar las suturas cómo realmente son útiles a veces hay que poner varias para poder anclar a la membrana de DSEMET y luego con el aire o con el gas evitar que siga entrando líquido a través de esa deicencia la escuela mexicana también presentó un trabajo que se publicó en la revista córnea del año 2020 de 17 casos en donde ellos utilizaron solamente suturas para poder resolver estos casos de hidrops bastante avanzados realmente con muy buenos resultados y también hay otras publicaciones como esta de la British Journal un poco más atrás del 2015 en donde combinaron suturas de compresión con aire en la cámara anterior para poder resolver este problema y quien ha trabajado bastante en esto es el doctor Rajesh Fogla de Hyderabad de la India en donde él ha tenido su propia técnica también de suturar pero como ven en este video siempre hay que colocar estas suturas como dije antes en forma perpendicular porque de esa manera uno puede y un poco largas las suturas para poder hacer una buena sujeción con un ojo blando de la membrana de Desemet y que quede de alguna manera lo más adherido posible lo más en contacto posible tratando de cerrar la ruptura y luego ir colocando en forma progresiva el aire y finalmente usar una burbuja más grande que sirva de tamponaje a veces a pesar de todo esto no funcionan estas terapéuticas y las cicatrices persisten o de alguna manera no logramos resolver este hidrops entonces sí hay que pensar en un injerto de endotelio con distintas técnicas según cada caso se puede usar el DICEC DISAEC o DIMEC y esto va a requerir por supuesto el uso de esteroides para poder prevenir los rechazos hay también publicaciones como este case report desde este año del año 2020 en el cual se utilizó una queratoplastia endotelial para poder resolver el tamponaje siempre y cuando claro no haya cicatrices estromales ya definitivas porque en esos casos no vamos a poder tener rehabilitación visual y hay otro trabajo también publicado en Córnea en donde hay un mini DCMET injerto para poder tratar el hidrops también con buenos resultados de manera que en conclusión es muy importante poder entender cuál es la localización y la extensión de la ruptura de la membrana de DCMET la tecnología nos puede ayudar el UVM el OCT de segmento anterior para poder llegar a un mejor planeamiento de la intervención y las opciones terapéuticas en la mayoría de los casos observar con paciencia hacer tratamiento médico tratar de contener a estos pacientes muchas veces hay resoluciones espontáneas y cuando vemos que esto no funciona entonces emplear los taponajes con aire asociados o no a las suturas de compresión y los casos más complicados un injerto de endotelio va a ser la única alternativa antes de terminar quiero invitarlos al próximo congreso internacional de la sociedad panamericana de córnea el número 3 que se va a hacer del 13 al 15 de abril en Acapulco están todos invitados y el año que viene vamos a tener también del 19 al 21 de octubre nuestro tercer congreso iberoamericano interuniversitario que había sido suspendido por la pandemia donde va a haber una parte importante también de pancórnea dentro del mismo así que bueno muchas gracias nuevamente ¿Alguna pregunta para Daniel? Sí, sí ¿Tienes alguna preferencia para comenzar a hacer tratamientos invasivos bien sea con la utilización de gas o aire en cuanto a la severidad del hibro? o sea si es leve te vas directamente a algo más agresivo o haces tratamiento médico primero ¿Cuándo decides irte a algo un poco más invasivo? bien mi primera mi primera conducta es si veo que estudiando un poco la ruptura no es muy voluminosa muy grande no hay un edema muy importante estromal es esperar o sea el primer paso siempre es tratamiento médico tratamiento médico ¿por cuánto? como lo mostramos ahí ya sabemos que va a tardar más de un mes solo a hacerse un autocierre entonces no empezamos a pensar en suturas de compresión o colocación de aire antes de ese tiempo lo primero siempre como vi en una foto primo no nochere hoy acá primero no agredir no entrar no dañar y conservar mantener si vemos que no responde que el paciente no mejora que la paquimetría no disminuye porque el control también es con la paquimetría a veces el hidrobsés es muy voluminoso muy opaco no se pueden ver muchos síntomas más que en la lámpara rendidura pero si vemos que la paquimetría no baja y pasó un mes un mes y medio vamos para dos meses y estamos en 1500 1800 de paquimetría empiezo a pensar en hacer algo más y lo primero que hago generalmente es aire lo primero que hago es aire solo como primera opción si con ese aire solo no alcanza y veo que pasa lo mismo entonces pienso ya en combinar hacer suturas y yo siempre que hago suturas pongo aire la escuela de México prefiere a veces hacerlo solo a mi me gusta combinar y bueno si ya después de seis meses no tengo solución no me queda otra que ir a una queratoplastia pero trato de ser muy conservador con esta patología gracias bueno muchas gracias Daniel ahora vamos a presentar a Valentina Berrios ella nos va a hablar de cornea alogénica intraestromal ring segment muchas gracias por venir de Santiago de Chile hasta acá es un placer tenerte dale escuchamos tu experiencia muchas gracias gracias a ustedes Tiziano sobre todo por la invitación y a todo el equipo de coordinación bueno CARES es como ya lo mencionaron y es una alternativa no viene a competir con ninguna de las técnicas que conocemos del tratamiento actual de queratocono sabemos que para la progresión nos vamos de frente con el crosslinking sin embargo los pacientes no quedan conformes en cuanto a cantidad o calidad visual solamente con el crosslinking aislado por lo tanto tenemos opciones para echar a mano como son los segmentos intraestromales que como sabemos tienen mucha eficacia en resolver en astigmatismos regulares y aunque en ciertos pacientes con queratocono sin embargo estos sabemos que están hechos de PMMA por lo tanto pueden ser efectivos pero a la vez peligrosos como es de amplio conocimiento tenemos complicaciones de estos necrosis melting corneal extrusión o intrusión a veces migración de los segmentos y fuera de esas complicaciones que conocemos tenemos ciertos parámetros que no podemos romper en cuanto al implante corneas menos de 400 o 450 micras dependiendo el cirujano corneas muy empinadas sobre las 58 dioptrías el efecto al tener que ponerlo entre el 70 al 80% de la profundidad del espesor corneal es un efecto limitado por lo tanto en la corrección y en ciertos países dependiendo necesitamos aprobación de la FDA para ciertas longitudes de arco por lo tanto la solución a esto fueron los implantes naturales desarrollados por la doctora Susan Jacob en India como lo dice la sigla cornea en el genital interstomal ring segments y de que están hechos estos segmentos de cornea cualquier tipo de donante nos va a servir ya sea fresco preservado o procesado y porque ahora lo vamos a ver en la técnica cuáles son las ventajas biocompatible y biointegrable por lo tanto evitamos las complicaciones ya mencionadas se pueden implantar en córneas más delgadas y empinadas es decir en queratoconos grado 4 o aquellos que salen de la clasificación se puede implantar en córneas gruesas como dijimos pero también en casos leves y tempranos ya que evitamos los halos se puede implantar más superficial por lo tanto vamos a tener un efecto mayor de ablanamiento y por lo tanto también se puede generar el segmento que nosotros queramos incluso aquellos de 360 grados por lo tanto me fui nuevamente con Susan a aprender esta técnica y la vamos a revisar a través de un caso clínico paciente sexo masculino de 16 años comenzó con disminución paulatina de huesa visual consultó como es habitual en Chile primero a una óptica y se le diagnosticó algo raro en la córnea lo mandaron al oftalmólogo esta era la cantidad de huesa visual que corregía un astigmatismo que por supuesto no era el real y el ojo izquierdo fuera de alcance de corrección entonces le solicitamos la topografía como vemos de un queratocono muy avanzado con queratometrías sobre los 60 sobre todo en el ojo izquierdo y un espesor sobre todo en el ojo izquierdo que se sale de los parámetros para crosslinking e incluso implante de segmento intraestromal por lo tanto que le ofrecimos a este paciente evitando el trasplante ofreciéndole una opción quirúrgica para desarrollar mejor cantidad y agudeza visual que es en el ojo izquierdo antes de pasar al video quiero mencionar que la técnica original descrita por Susan Jacobs es con Fento segundo no como todos sabemos no es muy fácil el acceso al Fento por lo tanto les traje un video con la técnica manual ideal utilizar una cámara artificial para poder sostener y asegurarnos la manipulación correcta del tejido entonces se realiza una desepitulización completa de la córnea y también removemos el endotelio por lo tanto se puede incluso utilizar una córnea que vaya a ser para fines tectónicos por lo tanto el precio de la cirugía reduce mucho se utilizan trépanos hay dos actualmente disponibles dependiendo el plan quirúrgico cual se usa y este es un paso súper importante que es marcar el lado del implante hacia donde va Bauman que es el que tiene que ir hacia la periferia de nuestro surco lo que va a generar un mayor un mayor efecto los estiramos y los dejamos secar podemos idealmente dejarlo al ambiente o bien poner una esponja de huec sobre el segmento para que se consiga una deshidratación aplanarlo hacerlo más pequeño y por lo tanto facilitar su implante acá lo estoy haciendo manual la técnica básicamente es la misma para implantar un anillo estoy utilizando la bomba de AJL para asegurar una mayor precisión en el corte esto fue con anestesia bajo sedación la verdad es que si el paciente colabora es una técnica una cirugía bastante rápida y luego con un Sinsky reverso procedemos al implante del segmento se puede hacer una incisión o dos luego con tapping la verdad es que avanza bastante bien el segmento ya que está deshidratado está fino o bien si es que no corre además se le hizo crosslinking al paciente si es que no corre se puede utilizar el Sinsky reverso por la otra incisión para para jalarlo básicamente igual que un segmento este es el paciente a las 24 horas del posoperatorio y aquí les puse en ampliado la disminución de prácticamente un astigmatismo de 7 a 2.8 aproximadamente el paciente sin corrección al día siguiente ya tenía una agudeza de 0.4 él ya lo notaba incluso en el control al manifestarlo como vemos a diferencia de otras técnicas que también he tenido la oportunidad de realizar como por ejemplo el trasplante de Bauman no toca el eje central el paciente al posoperatorio inmediato está con cornea clara la verdad es que es una cirugía mucho menos se manipula mucho menos la cornea así que tiene muchas ventajas sobre esta otra técnica entonces en conclusión es una cirugía bastante segura al tener un tejido que es alogénico evitamos las complicaciones de los segmentos como vimos es fácil de realizar más aún si lo hacemos como en la técnica original que es el femto segundo es eficaz seguro es reversible ya que el segmento si no conseguimos el efecto que queríamos podemos sacarlo hacer un implante de un segmento un poco más grueso etcétera y puse muy bajo nivel de rechazo porque de los en mi caso no he tenido ninguno felizmente pero Susan ha reportado uno de los más de 300 casos que ella lleva ha tenido una opacificación pero salió adelante con corticoide y todo bien entonces como decía al comienzo Gears no viene a competir con otras técnicas sino que es más bien para tenerlo dentro de nuestra caja de herramientas ofrecerle a un paciente pretransplante otra alternativa para rehabilitación visual eso es todo gracias ¿alguna pregunta acá Nico? bueno muy buena la presentación tengo una sola pregunta la córnea que se usa es en todo caso siempre una córnea no apta para trasplante quiero creer no necesariamente por ejemplo en Chile que tenemos muy poco acceso a córneas las traemos de banco de Estados Unidos por lo general usamos tectónicas que no sean más allá de 10-12 días de la procuración o sea no una córnea que lleva meses ahí pero como removemos epitelio y endotelio no necesitamos una córnea que esté en óptimas condiciones sino que un buen estrógeno ¿tienen algún calculador o siempre realizan la misma cirugía con el mismo espesor misma longitud de arco? no hay un cierto nomograma que todavía Susan está terminando de desarrollar pero lo que se está utilizando es básicamente para conos asimétricos un solo segmento grande y para aquellos simétricos se pueden utilizar dos y ya dependiendo del astigmatismo si se hace más gordo o más delgado el segmento para en el fondo ver la filia que tú quieras bueno quería simplemente ampliar esa pregunta doctora ¿hay modificaciones en la zona óptica de la inserción de los anillos o la altura o el grosor la verdad es que la zona óptica se puede trabajar incluso a partir de 3 milímetros de zona óptica ya que como se mostró no hay glare en el posoperatorio entonces esa es otra ventaja sobre los segmentos que no no trabajan conforme al diámetro pupilar entonces se ha implantado si quieres mayor efecto puedes hacerlo incluso a 3 hay un trabajo sobre la extrusión de segmentos de los de plástico digámoslo así pero me pregunto lo mismo cuando uno utiliza este tipo de abordajes en pacientes con queratoconios muy avanzados habitualmente tiene espesores estromales muy delgados o sea no lo de la paquimetría solamente sino de la medida del espesor del estroma me gusta mucho más el OCT a mí por ejemplo para tener eso más claro porque es la pregunta si uno pone un segmento de tejido como estás mostrando aquí eventualmente podría pasar que se extruyera también o no si una de las posibilidades felizmente como el segmento es del mismo material no se acomoda la verdad es que incluso si lo crosslinquean antes se hace más duro por lo tanto en el canal hasta ahora no hemos tenido en mi experiencia la de Susan obviamente es muchísimo más amplia que la mía pero no ha tenido casos de extrusión Valentina ¿cómo esteriliza el segmento? ¿esterilizarlo? no no se esteriliza básicamente con el mismo optisol o lo que venga al medio de cultivo de conservación perdón con ese mismo se trabaja Valentina yo tengo una pregunta Valentina la instrumental que utilizas el disector es el mismo que utilizas para manuales o hay algún instrumental que se esté diseñando para eso ya la técnica ya la técnica original es con FEMTO segundo por lo tanto el diámetro del canal el ancho del canal se puede medir cuando no tengo acceso a FEMTO utilizo los de Intax no el de Ferrara porque Intax es más grueso entonces te permite manejar un poco mejor el de Ferrara te queda un poco más estrecho entonces si lo vas a hacer manual te conviene usar el de Intax que te da un ancho de canal más amplio Valentina buenísimas felicitaciones hay una biointegración del tejido me imagino ¿cuánto tiempo tienes para volver a retocar eso o eso una vez que lo pones si pasan un par de días ya no lo puedes tocar ya eso se queda la verdad es que de los casos que yo he tenido que revertir han sido incluso a las 48 horas o sea el efecto visual es tan inmediato o sea tú ya puedes corroborar con topografía corneal a las 48 horas el efecto que tú tuviste si no estás conforme la verdad es que lo puedes hacer hasta las 48 horas y también va a depender un poco de tu alcance al tejido porque eso ya lo tuviste que desechar o sea el punch con el que tú trepanas te deja los segmentos y después eso ya se desecha o sea tendrías que volver a conseguir otra cornea para volver a hacerlo reversible el tratamiento con corticoide post quirúrgico es más prolongado por miedo a los rechazos o es lo mismo que un es lo mismo que un segmento no se extiende incluso prednisolón descalado no le das antibiótico mixto por una semana y si no hay signos de infección como el otro ya lo quitas una última pregunta en la experiencia que compartiste allá en India llegaste a ver rechazos del tejido no lo llegaste a ver perdón disculpen Valentina por aquí me di cuenta que cuando vayas cuando haces el manual porque me imagino que normalmente prácticamente todo lo haces con manual la mayoría utilizas una bomba la bomba para abombar más la cornea y tensarla más en realidad la bomba lo que te da es una una precisión en el surco ya sabemos que manual manual sin bomba y estamos trabajando con una cornea de 315 micras entonces para facilitarnos la creación del surco no es algo que tenga que ir o sea puedes hacer igual el surco si tienes experiencia hacerlo manual como si fuese un anillo pero como son corneas más delgadas lo que queremos es no estresarla tanto entonces con la bomba aseguramos ir y venir o la bomba de la C utilizamos la bomba de la C no la bomba de Intax de Intax o de Ferran si si de AJL es esa la que utilicé y la medición exactamente porque ahorita vi que existe dos segmentos y los cortas como mides exactamente el segmento cuando son segmentos únicos si se hace un plan quirúrgico conforme a la topografía como si es un homograma que se está desarrollando no está como el de los anillos que está súper establecido y lo que se lo nuevo que se está haciendo también son segmentos asimétricos así como los anillos también asimétricos viste que tú lo aplanas entonces puedes hacer finalizar el segmento en una punta triangular queriendo conseguir un segmento asimétrico también esa es la otra ventaja que tú puedes generar lo que estimas el tamaño que tú necesites perfecto muchas gracias de nada bueno espectacular Valentina felicitaciones gracias por estar acá con nosotros compartir tu experiencia bueno nuestro próximo disertante es el doctor Marcelo Larco que nos está visitando desde Ecuador bienvenido Marcelo nos va a hablar de autoinjerto rotativo de córnea así que adelante Marcelo bienvenido buenos días muchas gracias por la invitación bueno voy a hablar sobre un tema que no es muy popular pese a que ya tiene prácticamente más de 100 años desde su primera publicación consiste en la trepanación excéntrica de la córnea rotación de la opacidad fuera del eje visual y colocar la córnea periférica clara en el centro aquí una una fotografía de la literatura sobre esta cirugía está indicado en opacidades corneales no progresivas con una zona corneal periférica clara de por lo menos cuatro milímetros y con un recuento celular mayor a mil células por milímetro cuadrado en la zona clara en niños con alto riesgo de rechazo inmunológico pacientes que viven en sitios alejados y no pueden tener un buen control del uso prolongado de esteroides y como sucede con frecuencia en nuestros países cuando no tenemos tejido corneal disponible ¿cómo calcular el diámetro del trépano? se establece el diámetro el mayor diámetro de la zona clara y luego si la opacidad compromete el centro geométrico de la cornea se suma la distancia con la zona clara o se la resta en este estudio se refiere que la mejor manera de centrar la zona clara es haciendo una referencia con la pupila y es el método que nosotros seguimos en esta composición fotográfica observamos cómo desplazando la opacidad podemos darnos cuenta si vamos a tener una zona clara que nos dé una área pupilar suficiente este es el caso de una paciente de sexo femenino de 62 años con un leucoma poskeratitis herpética tres años de inactividad con una visión de 20 a 200 que no mejoraba con lente de contacto escleral establecimos la zona clara que fue de 5.4 milímetros y el cálculo del trepano fue de 8.25 en la zona clara el contacto celular fue de 2.488 células el procedimiento consiste como ya mencioné en tratar de colocar la opacidad lo más excéntrica posible aquí el postoperatorio el paciente estuvo con profilaxis de ciclovir vemos que se epitelizó rápidamente se indujo un astigmatismo de 0.7 dioptrías en la densitometría se observa una mejoría sustancial esta paciente le operé en el año 2018 cuatro años después la córnea se mantiene transparente con un astigmatismo de 6.50 tiene una visión de 20 sobre 50 y con lente escleral la visión mejora a 20-30 es el caso de un paciente masculino de 24 años con antecedentes de trauma perforante pseudofáquico una visión preoperatoria de cuenta de 2 a 1 metro que no mejora con lentes de contacto aquí el procedimiento en que rotamos la opacidad tratando de colocarla fuera del eje visual y aquí el ojo luego de haber retirado la sutura una visión de 20-200 sin corrección el paciente no regresó para la adaptación de lentes de contacto el astigmatismo disminuyó en 5.5 dioptrías y aquí se observa una mejoría de la densitometría bastante importante finalmente quisiera presentarles a este paciente de 39 años quien estuvo dos meses en terapia intensiva hospitalizado por COVID en estado de coma y quien presentó esta queratitis de exposición en su ojo derecho tenía una visión de 20 sobre 40 sin corrección en el ojo izquierdo una visión de 20 sobre 200 en el ojo izquierdo en la parte clara tenía un contaje de mil 381 células y planificamos esta cirugía en la que dividimos la opacidad del leucoma en dos partes intentando colocar la zona clara en el área de la pupila y planificamos Es recomendable dejar la opacidad, si es posible, bajo el párpado superior, como en este caso. Este es el postoperatorio inmediato. Aquí una vez que retiramos los puntos, podemos ver el preoperatorio versus el postoperatorio. El astigmatismo, no tengo el astigmatismo preoperatorio, pero este paciente quedó con un astigmatismo de 10.5 dioptrías. Aquí en el OCT podemos ver en la parte superior la opacidad desplazada hacia arriba y en el centro la zona clara. El paciente tiene una visión sin corrección de 20-100 y 20-40 con lente de contacto escleral. Y aquí la fotografía final en donde podemos observar una apreciable mejoría también en el aspecto estético del paciente. Entonces, la autokeratoplastia ratacional debe ser un procedimiento considerado cuando no tenemos la opción de una keratoplastia penetrante, ya que la agudeza visual generalmente no es superior a la de la keratoplastia penetrante, para lo cual es importante la selección adecuada del paciente valorando las ventajas versus las desventajas. Muchas gracias. Excelente presentación, Marcelo. Una pregunta, ¿qué software utilizas para ver las imágenes que rotaste? Bueno, ese es un software que lo diseñé. Y lo que hago es, a la fotografía le hago una selección de la elíptica de la opacidad, luego le hago un paste y le roto y me doy cuenta si es que me va a quedar el área pupilar libre, entonces planifico la cirugía. Muy interesante, muy, muy interesante. Juan Guillermo. Sí, es otra pregunta. Si utilizas eventualmente la posibilidad de crear o ampliar la pupila buscando optimizar esa zona transparente, en ciertos casos. Me explico, si uno al rotar dice, me queda mucha pupila todavía bajo el leucoma, si uno eventualmente ampliar a la pupila en el sentido, digamos, de la parte transparente de la córnea, como un procedimiento adicional, ¿qué opinas de eso? Sí, trato de que el área pupilar sea la que quede detrás de la zona clara. A veces, para esto es necesario que el injerto quede muy periférico, tiene la desventaja de que al suturar la córnea central va a quedar muy grueso, entonces si es posible no ir hacia la periferia mucho es bueno, para que no haya esa disparidad de espesor. Yo tengo un comentario, Tiziano. Bueno, primero que nada, me parece una técnica muy, muy buena, es un excelente recurso y no necesitamos córneas, que en nuestros países son bastante escasas. Y respecto de la técnica, últimamente incorporé el FEMTO para esto, que nos permite por lo menos el Z8 hacer las rotaciones con forma oval, y esto la verdad que da mucho más margen de alejar el leucoma hacia la periferia en un sector, más que haciendo injertos de gran diámetro. La forma ovalada te permite un poco más de plasticidad a la hora de alejar el leucoma, y no solo el leucoma, sino la junction que suele quedar en el área pupilar muchas veces, y genera estigmatismo. Bueno, fantástica presentación. Marcelo, muchas gracias. Nuestro próximo disertante es el doctor Ángel Barroso. Está listo acá la presentación. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Al doctor Larco. ¿O alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo creo que lo que decías, Nico, recién sobre el FEMTO, que es muy interesante, sobre todo los leucomas que son más superficiales, para hacer esa rotación, que también incluso no te hace falta hacer un penetrante, ¿no? O sea, hacer un leucoma superficial, hacer una rotación con el FEMTO, es algo bastante simple, que no te genera tanta complicación, y que, bueno, para estos casos puede ser una gran ayuda también, ¿no? Sí, no solo los superficiales, los profundos, cualquiera de ellos, ¿no? Pero en los superficiales, con más razón... Para hacer un corte, digo, lamilar. Sí, sí, hacer un ALK, un auto ALK oval, rotado. Hacer un corte lamilar y está muy bueno. Una pregunta para Daniel, del tema del hidro, porque ahí nos quedó un poco en el tintero una cosa. Un paciente te llega a tu consulta con una hidropsia aguda, ¿qué es lo que primero hay que hacer como acción terapéutica cuando llega un paciente a tu consulta? Bajar la presión en la primera medida. Bajar la presión ocular para que no se siga llenando el estroma del fluido y, consecuentemente, bueno, hacer el tratamiento médico. El hiperosmótico es más para nosotros que para el paciente, porque lo único que va a quitar es el edema que está subepitelial. No va a influir mucho en la parte estromal. Mucha gente cree que porque usa el hiperosmótico al 5% el líquido se va a ir y eso ya lo sabemos de que no es tan real, pero bueno, algo puede contribuir. Luego, desinflamar la córnea también es importante. Tratamiento médico, corticoides y en todo caso, si hay mucho defecto en la superficie, usar algún antibiótico preventivamente y esperar. Bueno, fantástico. Bueno, vamos a pasar a nuestro último disertante, el doctor Ángel Barroso, que nos está visitando desde Venezuela. Él va a hablar de anillos intracorneales asimétricos de arco grande en queratocono. Bienvenido, Ángel. Un placer tenerte acá con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecí y feliz con este gran equipo organizador de estar acá con ustedes, compartiendo algunos conceptos de lo que es también nuestra primera experiencia. Esto es algo sobre lo que no hay mucho publicado. Estamos también nosotros en nuestra curva de aprendizaje. Vamos a recordar que la idea de aumentar el espesor o de rellenar el estroma de la córnea para mejorar la geometría y mejorar el poder de refracción corneal no es nueva. Nos viene de este grande, de la oftalmología universal, el profesor José Ignacio Barraquer, quien ya para finales de los 60 nos dejaba su ley de espesores, que pregona que agregar tejido a la periferia o eliminarlo del centro va a producir un efecto de aplanamiento corneal. Posteriormente, alguien que fue sutecista, la rusa Blatas Vaya, agregó al año siguiente algunas ideas en relación sobre todo al tema de los diámetros. Hoy en día se siente sólo dos maneras de ganar espesor en una cornetáxica. Una es colocando un segmento intrastromal de polimetimetroaclato y la otra es, como nos presentaba Valentina en su excelente conferencia, agregando tejido autólogo. Desde la primera publicación, en el 97, cuando los anillos se diseñaron inicialmente para la miopía, hasta el día de hoy, los segmentos han pasado la prueba del tiempo. Con los segmentos de espesor simétrico, tenemos más que evidencia de los efectos positivos que pueden tener sobre la biomecánica de la córnea, en cambio en relación a la regularidad de una superficie asimétrica. Ahora, alguien se puso a pensar que los segmentos simétricos van a inducir un aplanamiento uniforme y si nos ponemos a fijarnos en la anatomía de una ectasia, la distribución de los espesores es asimétrica. En teoría, hay zonas que requerían de mayor aplanamiento y otras que requerían de menor aplanamiento. Entonces, para finales del 2016, sale al mercado los anillos intracorneales de espesor progresivo o anillos intracorneales asimétricos fabricados en Brasil. Y la idea con esto era tratar, o es el primer intento por tratar de tener un tratamiento personalizado del queratocono. ¿Y cuál es la idea? Producir una mejor distribución en el aplanamiento corneal, de manera que ese aumento progresivo de espesor en el anillo produce un aplanamiento gradual y más simétrico cuando se va a realizar la remodelación de la córnea con este tipo de tecnología. Estos anillos asimétricos actualmente vienen en tres modelos. Vienen dos modelos de 160 grados de arco, pueden venir en diámetros de 5 milímetros, de 6 milímetros y tienen dos modelos de espesor, 150, 250 y 200, 300 micras. Y los que estamos utilizando nosotros más, que son los de arco grande, inicialmente salió solo la versión de 330 grados de arco, hoy en día contamos con 330 y 320 grados de arco, que los estamos utilizando sobre todo para las ectasias que son más simétricas. También, como se simplifica el tipo de anillos y los espesores, también se simplifica el nomograma. El nomograma sugerido por el fabricante es basarnos simplemente en los fenotipos del tipo de ectasia, si es snowman, si es un dog type o si es un corbatín. Y pues esto es un tema que es controversial, el cómo colocarlos. Entonces, existe más de una evidencia publicada de que no existe una diferencia estadísticamente significativa en resultados refractivos, visuales y averrométricos de colocarlos con fenotosegundo o con técnica manual. Lo ideal es colocarlos con lo mejor que tenga, si tiene fenotosegundo los resultados van a ser mejores, si no tiene fenotosegundo con la técnica manual, al menos en nuestra experiencia van muy bien los anillos, solamente que lo que sí está reportado es que la tasa de complicaciones transoperatorias o puoperatorias es al menos de 13 a 15% más alta cuando lo hacemos con tecnología manual, por lo que la curva de aprendizaje y el cuidado que tenemos que tener es mucho mayor. Aquí simplemente para presentar un par de casos de nuestra experiencia, una paciente con un fenotipo de tipo snowman, un keratocono asimétrico, al cual le implantamos un anillo de 330 grados de arco con una espesor de 150 o 250 micras. Nosotros no utilizamos anillos de más de 250 micras por dos motivos, tratar de influir lo menos posible en el metabolismo de la córnea y sobre todo respetar el prexo subepitelial. Entonces, en este caso, pues esta paciente, después de la cirugía, lo principal que vemos y es las virtudes que nosotros estamos observando en los anillos de algorante es la capacidad que tiene para que la remodelación sea más simétrica y la distribución del aplanamiento sea más acorde con lo que es la anatomía de este tipo de tasa. Entonces, pasamos de una córnea que tenía mucha simetría, podemos observar una córnea que se transforma de un astigmatismo asimétrico con un astigmatismo simétrico, el nivel de aplanamiento córnea realmente es formidable, metemos las keratometrías dentro de la normalidad, bajamos también el astigmatismo. La paciente, pues de acuerdo a esto, a los dos meses postoperatorios, su agüeza visual no corregida es muy satisfactoria, la agüeza visual corregida también mejora y nosotros le estamos complementando este tratamiento a todos nuestros pacientes, le adaptamos en el postoperatorio lentes de contacto de apoyo escleral y estamos teniendo agüezas visuales realmente excelentes. Aquí puse, no sé si se ve muy bien, a propósito, esta paciente traje esa fotografía donde ahí cometí un error fundamental y ese error fue que en el momento que estaba haciendo el implante tuve mucho edema en el área de la incisión y no me fijé que no tenía un buen centrado y vamos a recordar que es fundamental cuando colocamos estos anillos o cualquiera que hayan al menos 15 grados de arco de cada lado de la incisión para evitar el melting. En este otro caso es muy demostrativo, al ser estos anillos de diseño plano, no de diseño cónico, y al ser de una longitud de arco grande, tienen una altísima capacidad para bajar astigmatismo. En este caso nos atribuimos a implantar este anillo en este tipo de fenotipo en una paciente que como podemos observar tenía unas queratometrías sumamente altas y un astigmatismo altísimo de 13 dioptrías y fíjense que logramos bajar casi 10 dioptrías de astigmatismo y además ganar mucha simetría en el postoperatorio. Y aquí en esta tangencial es muy demostrativa de la manera tan regular y tan simétrica como los anillos de arco grande realizan la distribución del aplanamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay en el futuro? Bueno, esto es parte del futuro, ya Valentina nos presentaba los injertos autólogos, estamos viendo ya que tenemos estas nuevas herramientas que son los segmentos asimétricos. El futuro se mueve hacia tratar de lograr cada vez más un tratamiento más customizado del paciente. Entonces, el futuro está centrado básicamente en dos vertientes, una de ellas son los anillos articulados, de hecho acá en Argentina entiendo que se está trabajando en algo sobre este tipo de diseños y pues un poco, y yendo un poco más allá, ya la creación de anillos, siempre buscando que la longitud de arco sea cada vez mayor, en este caso anillos para ser implantados en los 360 grados, inyectados y impresos con tecnología 3D. Entonces, hemos avanzado desde aquella época de los 60, hay cosas buenas por venir, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trabajando, pero seguro que el tema de los anillos intracorneales desde que esto salió está cambiando este paradigma del tratamiento de los pacientes con queratocón. De verdad que muchísimas gracias, un honor para mí estar con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta del panel? Sí, muy buena la presentación. Gracias. Otra pregunta, los de arco grande, ¿los pones a la misma profundidad que el resto? Sí, a la misma profundidad, 80% es lo que calculamos, y la técnica, al menos manual, es exactamente la misma que hacemos con anillos simétricos. Y básicamente cuando hacemos el OCTEPO operatorio, que ya mostraba alguna imagen, realmente, cuando haces el recorrido a lo largo de la extensión de la ECTASIA, te das cuenta del efecto positivo de que el anillo tenga más espesor hacia el inferior y menos espesor hacia la parte superior. Y estamos viendo, no sé la experiencia de los demás, pero nosotros con los simétricos nos encontramos a veces con astigmatismo postoperatorio que no eran los más satisfactorios. Había mucha simetría y a veces, inclusive, llevábamos la simetría hacia la parte de arriba. Con los simétricos estamos viendo, al menos en estos primeros casos, una mucho mejor distribución de las fuerzas de aplanamiento. Eso pienso que es lo principal que nos está ofreciendo este tipo de tecnología. En nuestra experiencia con los de arco grande, nosotros hemos tenido al 80% algunas migraciones o tendencia a migración por el peso y estar inferiores hacia la cámara anterior y hemos cambiado el protocolo para ese tipo de implantes al 70% del espesor para evitar que puedan desplazarse porque se nos fueron unos cuantos que casi, casi, digamos, tuvimos que ir a una cirugía de extracción, la mayoría de ellos, para poder sacarlo. Bueno, fíjate que una de las cosas que tomamos en consideración con respecto al tema del peso es no utilizar los de espesor mayor, los de 200, 300. Nosotros exclusivamente utilizamos los de 150, 250 y cuando trabajamos con anillos convencionales, nunca pasamos de 200 micras de espesor. O sea, lo que logremos con eso, porque la experiencia con los anillos más gruesos realmente no fue tan buena y tuvimos problemas, inclusive, de melting corneal con ese tipo de anillos y no fue uno, fueron varios casos. Perfecto. ¿Y qué tipo de nomogramas estás usando para esto? ¿Y te funciona el nomograma? Mira, mira, el tema del nomograma te mejora mucho cuando tienes un anillo de arco grande porque el nomograma básicamente se desarrolló cuando tenías 90 grados, 120, 150, 210. Cuando tienes una sola longitud de arco, tienes dos versiones, 320, 330, pues el nomograma se simplifica. Entonces, por eso el fabricante, cuando saca los anillos y la experiencia de nosotros va en esa vía, simplemente lo que hacemos es dos opciones. Si son asimétricos, colocamos 330. Si es un poco más corbatín, más simétrico, colocamos 320 o colocamos un simétrico. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Excelente tu presentación. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.